...un truco que puede ser muy útil a lo largo de todo el juego Lo voy a enseñar para el principio del juego Estamos aquí, bueno Vais a ver que estoy con un personaje de nivel más alto Pero esto puede funcionar para una partida al principio El juego recién empezado En esta zona de aquí, del mapa Siempre, nada más empezar el juego Al menos en la primera partida En la nueva partida plus Pero siempre al principio, en esta zona de aquí Se crea una nube oscura Una nube oscura es esto que vemos aquí delante Y lo que hace es que crea Bueno, hace que los enemigos sean un plin más fuerte Si tienen el triple de dinero y un gp extra Pero hay una cosa muy interesante de la nube Y es que siempre hace que aparezca un enemigo Lo cual nos va a venir muy bien para una cosa que os voy a enseñar Como habéis visto Me he metido dentro para que el enemigo apareciese Y he salido para afuera Y no estoy en la nube Con lo cual no me va a darle el dinero extra Pero, veis, 0,13, 840 Pero, ahí vuelve a salir El enemigo vuelve a estar ahí Y nos salimos de la nube Y volvemos a pelear contra él Es una forma de conseguir que los enemigos Reparezcan muy, muy rápido Esto funciona para cualquier momento en el que haya una nube Siempre que haya una nube Si te sales fuera, pelearás fuera Y la nube no se va Lo que se puede hacer es En cuanto tenga suficientes gps Es utilizar la habilidad de detener el tiempo Y ganar Esto porque lo he empezado diciendo para el principio del juego ¿Por qué digo que para el principio del juego esto puede ser muy útil? Bueno, puede ser muy útil porque esta nube aquí siempre está aquí A no ser que peleéis una vez, se destruyen Si luchas dentro y ganas o pierdes Cualquiera de las dos cosas Si luchas dentro de la nube y ganas la pelea o la pierdes La nube desaparecerá y volverá a aparecer en otro momento Pero mientras te salga afuera no habrá problema Ninguno Esto, para el primer día como estoy diciendo Es muy interesante Porque nos permite pelear contra este enemigo Este es un enemigo que ha soltado mucho dinero Ahí está Este va del otro extremo Por eso ha costado un poquito El único problema hay que conseguir salir antes de que nos ataque Bueno, este enemigo al principio del juego es un enemigo que da mucho dinero Como vais a ver esto, para una partida estoy, estoy, en realidad estoy en el quinto día Pero bueno Se me va a la cabeza Bueno, pero como vais a ver Para el segundo día, en la primera partida 840 Esto en modo normal, 840 kills al principio del juego Está muy bien El único problema es conseguir una táctica preparada Para conseguir matarlo efectivamente Pero bueno, eso lo hablaré ahora después Pero como voy diciendo, 840 Está muy bien Este enemigo tiene un problema Que a pesar de que da mucho dinero El mayor problema que tiene es que solo sale a esta hora De 4 de la mañana hasta las 6 Es un momento en el horario que siempre sale este enemigo Y solo este enemigo Pero sale Cuesta mucho que aparezca Puedes tirarte mucho, mucho rato dando vueltas Y que te salga pues uno cada 50 segundos O algo así Si no estás con una nube de estas Tarda mucho en salir Y como da muy poco gp Es un enemigo que es fácil Que te quedes sin luchar contra Bueno, te quedes Habiendo luchado Un par de batallas A partir de las 4 Porque además Como saben Tampoco es muy muy difícil Conseguir Como saben Como solo te dan 0.13 gps Es muy difícil conseguir Parar el tripo A base de matarlos Pero como veis Esta táctica Te permite conseguir Pelar contra muchos de ellos Muy 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 fácilmente Aquí siempre tienes que Tienes que entrar en la nube En cuanto aparezca Salirte para afuera Y pelear fuera Si peleas dentro La nube desaparecerá Y este truco ya no valdrá Bueno Y con esto dicho Ahora vamos a ver Como habría que hacer Para conseguir su El que viene Voluntario para montarlo Bueno Este enemigo La mayor parte de sus ataques Suelen ser De ataque tipo no elemental Así que No sé si hay alguna defensa Algún accesorio Algo así Que te puedas esquivar Que te puedas preparar Para Que hagan menos daño Pero Hay que conseguir Si existe Está muy bien conseguido Este tipo de ataque Lo que hace Es que Te mete Lento Y hace que los ataques Te hagan más daño Sus ataques Así que es un ataque Que hay que conseguir bloquearlo Como sea La forma más fácil de bloquearlo Es con cualquier habilidad Que te permita Esconderte detrás del escudo Se bloqueará Cuando son de nivel bajo Creo que lo puedes hacer Un par de veces Si te hace ese tipo de ataque Y te escondes Te cubres con el escudo No te afectará Pero cuando estás En los últimos días Que este bicho es más fuerte Normalmente La segunda vez que haces el ataque Aunque te cubras Perfectamente Te lo comerás Si o si El contraataque Estoy convencido Que no sirve Es más Para esta pelea La habilidad de contraataque Que comento en otros momentos Uno es casi ináutil Porque por ejemplo Es ataque Voy a hacer uno Pero normalmente Este bicho Te acabarás veces Así que puedes esquivar uno Y no Pero además Como estamos al principio El juego No es lo efectivo Bueno Así que vamos a ver Cómo podemos hacer Para matarlo fácilmente Lo mejor es intentar Meterle estados alterados Como veis No hace mucho daño Estos ataques Tienen varios tipos de ataques Los ataques de este tipo físicos Hacen muy poquito daño Y el mayor problema Que tiene son los ataques Pájicos Bueno Lo mejor es Meterle defensa Romperle la defensa mágica Bueno Vamos a ver Al principio Al principio El juego Como es débil Esto nos interesa Al principio El juego Como es débil Lo podemos bloquear Al menos De momento Dos veces Bueno Y como voy diciendo Hay que meterle estados alterados Estos estados alterados Lo más importante Que se le tiene que meter Es disminuir La defensa mágica La defensa mágica Ya que vamos a intentar Atacarle con ataques mágicos Suponiendo Ahora estoy con un nivel Un personaje fuerte Pero Lo voy a explicar Pero un personaje débil Obviamente Un personaje al principio Lo que más nos interesa Lo que más nos interesa Es meter esta habilidad De bajar la defensa mágica Esa es la primera La que es el sombrerito mágico Ya que con eso Los ataques mágicos Harán mucho más daño La segunda Que más nos interesa Que no sé el subnombre Es la que aquí vemos Que es la tercera Que tiene puesta Empezando por la izquierda Que son como los cuatro simbolitos Mágicos Fuego Rayo Y creo que agua Nive No sé cuáles son los otros Y esa Esa habilidad La verdad No es el nombre Salía a nosotros Final Fantasy Tampoco es el nombre Pero lo que hace Es que los ataques Casi de cualquier tipo De ataque Hagan mucho más daño De lo normal Tanto ataque mágico Como físico Hagan bastante más daño La forma más fácil De reconocerla Es que por ejemplo Contra estos bichos Si no le metes Esa habilidad Y le haces un ataque mágico Verás los números Que son de un tamaño pequeñito Pero si le metes También esa habilidad Veréis como los números Además de ser más grandes Son Son más Además de Más grandes Me refiero a ser más Numerosos En vez de ser 5000 Puede ser 10.000 Bueno, bueno 10.000 Normalmente suben a 7.000 Lo que son es Los números en sí Son más grandes Son más llamativos Más fáciles de ver Entonces esas son Las dos habilidades Que hay que conseguir Las primeras Bueno, la primera La que es para Bajar la defensa mágica Se puede conseguir Con el traje De Death Dudes Hay un traje Que puedes comprar Nada más en la entrada Que te permite Directamente Tener esa habilidad Y romper la defensa mágica La otra La tenéis que conseguir Con otros enemigos Los cuales de momento Todavía no sé cuál es Me parece que están Los propios enemigos Sueltos De Death Dudes Algunos las sueltan Bueno Y una vez tengáis Hecho eso Este es un enemigo Que por lo demás En esta primera fase Del juego No es demasiado molesto Como estáis viendo Se dedica a hacer Sobre todo Los ataques Estos que no hacen Casi nada de daño Y la técnica Después sería De hacer sencillo Como utilizar ataques El único problema Es que con El personaje que tengo Ahora mismo No me lo recomiendo Nada A ver si consigo Bajarle la vida Y ver si Se encablona Normalmente se encablona Si le rompes la defensa Nuestro objetivo Contra este bicho Va a ser Hacerle Un take down Un derribo La forma más fácil De conseguirlo A mi gusto Fue cuando estaba pelando Es con la habilidad De viento Un viento que afecta En una zona muy grande Era mano de santo Para conseguir Tumbar a este bicho Normalmente Este bicho En cuanto lo tumbas Él mismo Se produce Bastantes Estados alterados Él mismo Y si hay más de uno Se los producirá Todos los que hay En la zona Y esos Estados alterados Entre ellos Desaparece El que es para A ver El de la defensa mágica Así que En cuanto hayáis Hecho el breakdown Es muy importante Volverle a meter La rotura de defensa mágica Si se recupera Ya que Le va a desaparecer Así que Es muy importante Volversela a meter Esa sería negativa Porque Si no Para La práctica Contra este bicho Se interesa Utilizar los ataques mágicos Ya que es lo más útil Contra él Para romper la guardia Una vez cuando Ya le hayáis hecho El derribo Podéis contraatacar Con Tenemos así La tercera opción Vale Podéis contraatacar Con Ya con ataques físicos Para rematarlo Y si no os da tiempo Hay que volver a meterle La habilidad De romper la magia Y Atacarle Como Bueno Vale Ya hemos visto La cuarta Veis Estas son las habilidades Que son Lento Hace que el ATV swap Horriblemente Espacio Pero horriblemente Espacio Y la propia habilidad Que yo estaba diciendo La que hace que Todos nos hace más daño Tanto los ataques físicos Como mágicos Eso va a significar Que nos va a meter Unas hostias tremendas Y la primera Que no recuerdo La verdad Para que Vale El Lento No funciona demasiado Vale Aquí empezamos a ver Ataques de verdad Ya ese es uno De los segundos ataques Que hace ya Cuando está ligeramente Encabronado Que como veis Hace bastante daño Estamos subiendo Vale No consigo ver Creo que 500 Ha hecho la defensa Para este personaje Es la misma Que para uno Desde el principio No hay ningún Comando para la defensa Así que me hará El último año Que haría Arquit Y lo más peligroso De todo que hace Es un ataque El ataque De nivel 3 Que bueno Desde el principio No creo que lo haga Desde el principio No me parecería ridículo Que lo hiciese Que es lanzar Una enorme bola No elemental Que mete un daño Muy de la hostia Que mete un daño Que te tumba Y en los últimos días Te puede Aunque vayas Con un nivel muy alto Aunque vayas Con un nivel Horriblemente alto Te puede dar Unos viajes Y matarte Con bastante facilidad Es un bicho Que aunque al principio Pela de forma Bastante inofensiva Cuando se pone Se puede atascar En un modo De empezar a dar Hostias Como sea Brutal Para este ataque También se puede Esquivar alejándote De él Si lo va a empezar A hacer Y te alejas Lo puedes conseguir Defender Para alejar Recordar Que se puede hacer Te puedes alejar De muchas formas No hace falta Solo con tener Una habilidad Como esta Que esta habilidad Es mano santo Para alejarse También se puede Hacer con este Truco Que bueno No sé Si lo voy a poder hacer A ver No sé Si lo voy a poder hacer Otra gente No empezaría a cerrar Y más o menos Eso es todo Lo que quiero enseñar De este bicho O sea Con esa forma Lo podéis matar Y como digo Para el principio Viene genial Conseguir matarlo así Ya que Aunque no Aunque da Muy poquito El bicho GP Si conseguís sobrevivirlo Es un bicho Que dando 0,13 Necesitáis unos Al menos 8 Con que matéis 8 bichos De él Os dará Un GP Para conseguirlo Para conseguir Volver a detener El tiempo Y como veis Es casi instantáneo No tenéis que esperar A que salga Ni como en otros Vídeos que he enseñado Que hay que esperar 30 segundos Para conseguir Que el bicho salga Aquí directamente Solo enteréis en la nube Y va a aparecer En el peor de los problemas Saldrá en el fondo Y tendréis que ir a buscarlo Pero Ha pasado una vez En todas las veces Que lo he probado Y luego Este sitio tiene otra ventaja Y es que Bueno Al principio del juego Vamos a tener El problema que Obviamente Nos falta la vida Por muy Aunque peleamos Muy medianamente bien Esto es un bicho Con el que te comes Bastantes golpes Bastantes golpes Te lo comes con él Así que lo mejor Es que No hace falta que veas Allí Cada X peleas La ventaja que tiene Este sitio Es que aquí tenemos Un sitio para curarnos Este sitio para curarnos Viene genial Ya que Nos da tiempo Con un GP Si hemos acumulado Suficientes GPs Nos da tiempo A volver aquí Comprar uno Y volver Para seguir Farmeando dinero Esto como digo Se puede utilizar En todo momento En el juego No es que diga Solo para el principio Sino cada vez Que queráis pelear Contra algunos Cuantos enemigos En vez de pelear Dentro Si os cruzáis Con una nube En vez de pelear Dentro de la nube Y así Forzar que se destruya Y conseguir solo 3 El triple Lo que valga El enemigo que sea Haciendo esto Podéis pelear Contra muchos enemigos Haciendo que salgan rápido Si necesitáis Por alguna razón Pelear muy rápido Contra los enemigos Simplemente entráis Y Se adentran Hay veces Ah vale Es que me ha salido detrás Hay veces Que se pueden poner Un poco tímidos Pero tampoco tanto Aquí estás Vale El mayor peligro Es que te dé dentro Si te da dentro La nube La verdad es que Si te da dentro La nube Lo más seguro Es que Os lo voy a echar a perder Si no habéis guardado Con suficiente frecuencia Puede En el peor de los casos Puede que se rompa la nube Vamos a comprobarlo Ya que Si huyes de la pelea No sé si Vamos a comprobar Esa gente Que pasa si huyes de la pelea Creo recordar Bueno No me suena Que se rompa directamente La nube Por huir Pero vamos a comprobarlo Bueno Va a haber otro problema Antes de eso Solo vamos a tener unos segundos Vale La nube está entera Sí vale Huyendo de la pelea La nube está entera Sí Y como decía Esto está el segundo día Bueno Pues este era el truco Que quería comentar Lo podéis utilizar Para el principio El juego viene muy bien Antes de ser capaz De vencer a los cactilios Antes de ser capaz de vencer a los cactilios Viene muy bien Para intentar conseguir un poco de dinero extra Y luego más adelante Para forzar Tener peleas Todo lo a menudo que se pueda Bueno Pues eso es todo Espero que os sea útil Y ya nos veremos en otros tutoriales Hasta entonces Hasta entonces Hasta entonces